Una persona del sexo masculino fue asesinada por un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en la entrada de una plaza comercial, ubicada en la carretera Puerto Marqués-Cayaco. Reportes preliminares informan que sujetos desconocidos a bordo de un vehículo interceptaron a la víctima en el mencionado lugar y abrieron fuego para después darse a la fuga. El crimen generó pánico entre las personas que allí se encontraban y la movilización de los elementos de los tres órganos de gobierno. Gracias por ver el video.